Música ¿Será que hoy consigo pollo? ¿Será que hoy consigo leche para hacer el tetero a mi muchacho? Yo soy muereca, yo tengo un chavo de 4 años y estudio también y le echo bola de vida como cualquiera pero la indiferencia es lo que nos está matando de arriba lo que nos está matando de los muchachos, los hijos ¿Cuántas guardias nacionales han encontrado a su hijo de frente protestando? Vaya que ustedes no ven imágenes por internet Aquí lo único que se debe ver es no van en la realidad que todos son indiferentes hoy en día Estamos en dictadura, en dictadura y nadie se da cuenta porque que no te deben ver ni comprar lo que tú quieres Eso es dictadura Alguien se ha detenido a leer cuáles son los derechos humanos Todo, todo lo tenemos violado, todo Entonces no es participación de la OEA, de la ONU Es de nosotros como venezolanos ¿Sabes cuántos extranjeros hay en esta tierra que defiende más tu país que tú mismo que eres venezolano? Todos mis padres son extranjeros, pero una ciega está tierra Y a mí me duele, y la solución no está afuera Está aquí, en mi tierra, en mi país que me duele Donde yo quiero que nacan mis hijos, donde yo quiero conocer a mis nietos Coño, esta no es la Venezuela que yo viví cuando yo era niña No lo era Esta no es la Venezuela Entonces, ¿quién? ¿Quién sale a la calle? Un chavo de 17 años Un chavo de 14 Ahorita yo acabo de ver con mis ojos ¿Cómo le caí a un perdigonazo a un chavo en la cabeza? Lo puedo haber matado, coño Yo tengo un chavo de 4 años ¿Qué voy a esperar? ¿Qué crees que mi chavo de 4 años me dice Mamá, tú me prometes que vamos a vivir en un país libre ¿Tú crees que eso es justo? Entre un chavo de 4 años me diga ¿Puedo vivir en un país libre? ¿Qué es un niño de 4 años de libertad y represión? Eso es lo que vive Eso es lo que vivimos a diario Eso es la indiferencia que tiene que acabar Es esto Y es primera vez en mi vida Que hago un discurso dentro de un metro Porque lo acabo de vivir Porque tenía miedo Y hoy decidí salir Yo tenía miedo y salí Y estoy temblando aquí donde me ven hablando de ustedes Porque así como está mi voz Hay miles de estudiantes de afuera Gritando con la misma fuerza que yo Consigna Porque son lo que somos Esa es nuestra arma La consigna Crear conciencia Y la gente Indiferente La gente aprovecha que hay marcha Para que se desocupe la cola del mercado Para que se pueda comprar la lina pan hoy Eso es justo Eso es lo que ustedes quieren vivir Hasta cuando Una tarjeta de alimentación Alguien se ha detenido A ver cuál es la dictadura que vive Cuba Es la misma La misma puta tarjeta Es donde te van a actuar regular Que es lo que debes consumir Y que no Yo tengo derecho a consumir lo que a mí me da la gana Porque para eso yo trabajo Y me lo sudo Para yo ponerle el tetero a mi chavo ¿Cuál es que tengo que esperar? Hijo no, no hay leche Espero que consiga la leche para hacerte el tetero Coño, no reacciona Venezuela Para Te están matando los muchachos A la juventud Al futuro de nosotros ¿O creen que yo no tengo padre? Yo tengo padre Mi viejo que la espera Nada, llevarme en flora a una tumba Porque aquí ni siquiera mal se puede hablar Esto es dictadura Dictadura, señores Dictadura Y la gente no reacciona La gente no reacciona Salga a la calle Y ayúdenos Eso es todo Gracias mi amor ¡Ah! Ayúdenos 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 ¡Gracias!